¿Nota usted que sube de tono esta polémica sana, buena, que ventila, la siente que está subiendo de tono o que subirá de tono? No, en México es un proceso distinto, porque de manera excepcional, extraordinaria, el pueblo de México ha mantenido una actitud muy responsable, muy humana, muy fraterna, al mismo tiempo pacífica, me llena de orgullo el poder decir que es de los pueblos del mundo con más desarrollo político, es de los pueblos más politizados del mundo. Y otra cosa que es importantísimo es el que se reconozca la grandeza cultural de México, porque acuérdense cómo durante el periodo neoliberal querían que se acabara la historia, era el fin de la historia. Los desfiles de la Revolución se suspendieron, eran desfiles deportivos y hubieron años durante el periodo neoliberal que no hubo desfile el 20 de noviembre, incluso toda una lanzada de intelectuales orgánica en contra de nuestros héroes, buscándoles sus defectos a Hidalgo, a Morelos, a Juárez, a todos. Bueno, se alentó mucho eso, bueno, se suprimió el civismo, la historia se hizo a un lado, la filosofía, la ética y ahora no, ahora regresamos. ¿Cómo no vamos a estar orgullosos de nuestra independencia, de nuestra reforma, de nuestra revolución, la primera revolución social del siglo XX, profunda, excepcional? ¿Cómo no vamos a estar orgullosos de nuestra política exterior, su tradición de asilo, de protección a perseguidos de otros países? No sólo españoles, judíos, de todos lados, de América del Sur, va uno a Chile, va uno a Argentina, a Bolivia, a cualquier país de América del Sur. Y es un amor a México. Es una suerte de redescubrimiento de lo que somos, de lo que estamos viviendo, es un redescubrimiento de nuestra propia identidad, señor presidente. Sí, es el reforzamiento de lo que significa nuestro pasado histórico y cultural. Es que este país no existe de la llegada de los invasores españoles a la actualidad, no es que a partir de ahí inició la civilización en México, este país tiene una historia de miles de años. Una de las cosas más importantes del Tren Maya es que va a ayudar a que se descubra la grandeza cultura cultural, artística, de lo que fue la gran civilización maya. Entonces, es un orgullo y en la intelectualidad, en la narrativa de la historia, pues nos quedamos solo en la grandeza y en el esplendor arquitectónico de los templos coloniales, que son bellísimos, y de las grandes ciudades de la colonia, sobre todo de las zonas mineras, que son bellísimas las ciudades. Sí, pero así como está Zacatecas, que es bellísimo el centro histórico colonial, así ahí como a una hora, hora y media, está la quemada, que es un sitio arqueológico de 500 años antes. Es un sitio arqueológico de la construcción de la bella ciudad de Zacatecas y es también portentoso. Entonces, estoy hablando del norte, imagínense, del sur, del sureste. Todo lo que tuvo que ver con la cultura madre, con la cultura olmeca. Las piezas colosales, las cabezas, la pintura, la escultura, el arte maya de hace tres mil años. ¿Y cuándo llegaron los españoles? Hace 500. ¿Y cuándo llegaron los españoles, desapareció por completo toda esa cultura? No, si la cultura es pueblo, traemos eso. Entonces, ¿por qué no sentirnos orgullosos de nuestro pasado? ¿Por qué borrarlo, por qué borrarlo, pero en fin, no encontraron… A ver, pon, porque esta es la esencia de todo. Y esto es lo que dice Catón, porque su manera de pensar y de muchos, que además tiene lectores, debe de seguir teniendo muchos lectores. Dice, yo no tengo por presidente a López, él nos dividió a los mexicanos en dos grupos. Yo dividí a los mexicanos en dos grupos, cosa que me llena de orgullo, es un timbre de orgullo. Y yo quedé en el que no es de su propiedad, ahí exagera un poco, pero sí da la idea. Eso es lo que ellos llaman polarización, o sea, se divide en dos. No, afortunadamente no los que son de mi propiedad, sino los que pertenecen al pueblo raso son mayoría y los que están con el proyecto de transformación. Entonces, Claudio pues lo retuitea, porque pues coincide plenamente, como muchos otros. Pero es muy importante este texto. Esto es el fenómeno también nuevo. ¿Quién es Jorge? ¿Quién sabe? Es un ciudadano. Pero miren qué claridad. Yo no necesito estar respondiendo, porque además no podría dedicarme a otra cosa. Esto no lo voy a leer, pero esto sí. Antes estábamos divididos entre patrones que ponían presidentes y empleados que se fregaban. Ahora estamos divididos en patrones que se fregan y empleados que ponen presidentes. 充eles. Orangües. ¿R顔ista? jajista. C나' sista. Sí. ¿está? Muy claro. ¿De qué parteélé tem septiembre?